Oye, ¿tú qué estás haciendo aquí? ¡Ay, grosero! No se vas a asustar. Tienes que decirme, ¿qué hace usted aquí? Amiguis tu vestido. Que tu marido vino a molestar. Ay, amor, ¿qué pasó? Nada, yo lo estaba viendo. ¡Ay, Carlitos, Carlitos! ¡Déjalo solas, por favor! Sí, amor, además todavía no me he puesto el vestido. Ya, pero no se demoren. La voy a poner guapísima. ¡Ay, Dios! Amigo, pero dime, ¿dónde conseguiste este vestido que está hermoso? Todo lo mejor para una diva como tú. Este concho de vino se te ve perfecto. Solo una cosa. Esto se usa sin ropa interior. ¿Qué? Obvio, amiga. Así que yo te ayudo, yo te ayudo. No, 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 no. Es que a mí me da vergüenza. Amiga, bájate de esa nube. Estás out de la moda. Sin ropa interior, tranquila. Además, tú sabes cuáles son mis preferencias. Así que nada que ver. Yo te ayudo. Dale. Cámbiate. Pero igual tú sabes que yo no estoy acostumbrada a esto. Ay, amiga, por favor, confía en mí. Te la voy a estar, te la voy a estar. Ay, pero es que me da vergüenza. Yo sé que... ¿Qué pasa aquí? Ay, me voy a estar. Otra vez. ¿No ves que me estoy terminando de regir? Sí, Carlitos, por favor. Ya, déjano solas. ¿Y qué haces con el interior tuyo en la mano? Ay, mi amor, te vas a poner solo a hacer por esas cosas. Tú sabes que Marquitos es mi amiga. Sí. Además la estoy poniendo guapa para sus amigas y para la salida contigo, Carlitos. Por favor, déjame trabajar. Ay, ya viene tu amiga. A ver, nos muevan siempre. Ay, ya, 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 ya termino, ya termino. Ay, fastidio con tu marido. Ahora sí. Dímila, darte una vuelta. Estás preciosa, preciosa. Solo falta un toque de maquillaje y chichas. Ok. Voy a poner un poquito, pero cierra los ojos. Tic, 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 tic. ¿Pero qué fue eso? ¿Qué te pasa? Ay, es para ver cómo se ven a mí los labios. O sea, porque a mí se va a ver mucho más divina que tú, que ti. Y ya, es eso. Estás loca. A mí se me ve mejor. A mí se me ve más lindo. Ay, mi diosa. Pero bueno, ya estamos casi listas para toda esta noche espectacular. Preciosa. A mí se me ve más lindo. Bueno, ahora sí ya me voy a terminar de arreglar. Me voy a colocar un acentro. Sí, 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 pero ya, 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 porque estamos en otro tiempo. Mira, ¿me puedes poner este collar? Claro que sí. Este me lo regaló. Está hermoso. Date la vuelta. Se te va a quedar perfecto. Eso ahí va. Ahí te va. Ahí te va. Ese hombre está muriendo por ti. En serio. Deja a ver. Sí, perfecto, perfecto. Ahora sí, fiesta, fiesta. Marquitos. ¿Qué eres, Carlos? ¿Sabes qué? Disculpe. Mira, yo solo quería dejar guapa a tu esposa. Y además, ella es tuya y las cosas son así, así que... Sí, pero me comporté mal, entiendes. Déjalo así, déjalo así, no pasa nada. Voy a ver agua para Valeria. Marcos. Suéltame, Carlos, por favor, nos pueden ver. Anda a hacer lo que tienes que hacer, ¿sí? Ya, voy a conseguir whisky más fuerte para tomar el que te guste. Sí, sí, tranquilo. Chao. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Marcos. Ay, amiga, me haces asustar. ¿Qué estás haciendo? Ay, nada, nada. ¿Qué estás oliendo mi ropa interior? Ay, vale, no he estado oliendo nada. Se me quedó aquí cuando entró Carlos en el bolsillo y me pica la nariz. Pero tienes que tener más cuidado, esa es mi ropa interior. Sí, sí, mi amor, sí, sí, está bien, está bien. Ay, niña, yo creo que es la fiesta, amiga. Mi amor, mira, ¿qué tal me veo? Sí, sí, está bien. ¿Quieres tomar algo? Compramos esto, vamos a tomar esto. No, no, mi amor, tú sabes que el whisky me hace doler la cabeza. Entonces, ¿sabes qué? Voy a llamar a mi amigo porque se está demorando demasiado. Ok, ok. Muévete, querida. Pero, Marquito, vamos a brindar ya. Ay, sí, Carlos, pero eso está fuerte. Ay, pero esta es la que te gusta. Te compré porque te gusta esta. Ay, Vicaro, me quieres hacer la del pavo. La del pavo. La que le das traguito para después ñaca ñaca. Ay, Marquito. Pero bueno, o sea, no es que sea zapa ni nada por el estilo, pero ¿cómo está la relación con Valeria? Ay, medio, medio mal, algo así. Pero estamos ahí dándole. O sea, el tiempo que he estado aquí he visto que como que están un poco fríos, pero no te preocupes. Yo estoy aquí para iluminar esta casa y para hacer la felicidad, así que vamos a brindar. O sea, vamos a brindar. Mi amor, mi amor, déjame darte una vuelta más que no dejo de admirar lo preciosa que eres. Ay, Marco, me encanta que estés aquí. Me hace sentir muy segura, muy linda. Siempre, siempre ser así porque te amo. ¿Qué? Me encanta y estoy enamorado de ti, Valeria. No, 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 por favor. No puedo creer lo que estoy escuchando. A ver, espérate, te puedo explicar. Esto es una farsa. Yo no soy así. Todo hice, toda esta mentira fue porque estoy enamorado de ti, Valeria. Estoy enamorado de ti, me encantas. No, no, por favor, cálmate, cálmate, cálmate. Que aquí está mi esposo, no puedes faltarle el respeto. Pero si tú no lo amas, hace un momento me dijo que ni siquiera le gusta y tú a mí me encantas, me encantas. Me fascina, me fascina. ¿Otra vez me besas? Por favor, ¿qué te pasa? No, no, no. Estoy enamorado de ti. No, 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 no. Esto no está bien, estamos bajo el techo de su casa y no, no, de verdad. ¿Qué está pasando aquí? Mi amor, no es lo que tú piensas, puedo explicar. Cállate, Carlos, tranquilo. A ver, te callas y te callas. Mi amor, pero déjame explicarte, mira, tú sabes que nuestra relación ya estaba por el piso y que hace mucho tiempo nosotros no tenemos ni intimidad y él me estaba tratando bien y no sé qué sucedió. Y la amo. A ver, a ver, a ver, la amas. ¿Y cómo es esto posible? Y lo nuestro, cuéntale, cuéntale lo que teníamos. ¿Qué? Sí, éramos pareja. Eso no es así, Valeria. Lo que está diciendo es lo que te acabas de decir, que todo lo hice por ti. O sea, fingí ser así como él, pero él es así. Yo no soy así. Yo te amo. No me digas nada. ¿Sabes qué? No quiero escuchar, no quiero saber nada de ustedes dos. Me voy. Valeria, por favor. Mira, 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 espérate, Marcos. Por favor, ya. Podemos solucionar esto los dos. Está bien, no eres como yo, pero igual te damos gusto, hacíamos cosas. No me gustas, nunca me gustarás, no soy como tú, entiéndolo, esto se acabó, se acabó. Ya, entonces me devuelves todo, me devuelves todo, porque cachero como tú hay muchos, mantenido.